bueno amigos en el anterior vídeo hablamos sobre el edema de párpados hoy vamos a hablar sobre cómo curar la pulmonía las tortugas que también es otra enfermedad muy común si tú tienes a tu tortuga en casa procura que no esté al lado de una puerta o de una ventana ya que pues entra demasiado aire entonces esto va a ser cuando ellas salgan y les dé una corriente de aire obviamente no va a estar a la misma temperatura que el estanque acá afuera entonces ahí va a haber un problema no si las tienes a la misma temperatura que está en el ambiente entonces no hay ningún problema pero si las tienes con termostato ahí sí va a haber problema porque les va a dar van a empezar a flotar y les va a dar pulmonía cuando tu tortuga veas que está flotando hay de dos sopas una o tiene pulmonía o dos está desnutrida si te come pues métele toda la comida que tú que ellas te pueda recibir no y si sigue flotando es porque tiene pulmonía para currarlo simplemente hay que tapar todo el acuario sin zona seca y dejarla ahí por lo menos una semana hasta que se cura